Manta Y tercero, ambiental. La gente, un porcentaje muy pequeñito, es consciente del tema ambiental, pero este alcalde, las autoridades, su equipo, se ocupan de este tema para que no quede exento del conocimiento social. Y este cuarto, para mí, es el más importante, porque la educación es lo único que va a permitir que las generaciones venideras tengan conciencia y sean mejores líderes. Por eso es que ahora, en la cumbre de 3.000 docentes, ha sido impresionante todo lo que ellos se llevan y todo lo que nosotros, como speakers, aprendemos de ellos.